Todos los días tomamos decisiones económicas, ¿verdad? Totalmente. Vamos al súper o a la pulpería o a la soda y decidimos entre cosas y decidimos también entre precios, porque al final uno tiene que ver si le llega. Entonces, resolver ese tema de los impuestos, de reducir la carga tributaria, hace que la gente pueda vivir un poquito mejor, que se compre, en lugar de una hamburguesa, pueda comprarse un cazadito, por ejemplo, ¿verdad? Porque el precio tal vez puede ser diferente y la cantidad también de nutrientes puede ser distinta, pero lo que pudo comprarse fue eso porque no le alcanzaba. Hay encadenamientos. Exacto, sí, claro. Hay todo un montón de situaciones que hacen que mejore la vida de todo el mundo y sobre todo de los jóvenes que siempre andan con un presupuesto más limitado cuando están estudiando, ¿verdad? Que a mí me tocó. Y luego, ya cuando tienen sus familias, pues que le alcance para pagar la luz, el agua, que se puedan poder tener su propia casa, pero que eso también hace que los intereses, las casas de interés aumenten. Entonces, no es posible. Hay que ver cómo resolvemos esa situación. Y eso lo resuelve el PDP con su plan de trabajo. Y ahorita, digamos, para mí como joven es irme a vivir sola es carísimo. O sea, pagar agua, luz, alquiler, el internet, porque todo ahora es virtual, ¿verdad? Entonces casi siempre tienes que tener un roommate o tienes que vivir con tus papás porque no puedes vivir solo. Y creo que lo que decía Cintia, si el costo de vida se reduce, yo tengo más probabilidad de que abren 5 mil, 10 mil, 15 mil colones, me voy a la playa, alquilo la sillita, ya no pongo, ¿cómo se llama? La mantita, el paño, sino que ya puedo... Y ayuda a ser, ¿verdad? Y el señor recibe dinero y al lado puede invertir en más sillitas y tiene más ingresos o el coopero, ¿verdad? O sea, todo el mundo se beneficia. Es un aspecto en cadena. Para mí, para mí. Y si a la gente no le interesa la economía, yo francamente, lo que siempre digo es, o sea, cada día estamos más pobres. O sea, la clase media, aquí hablo de la clase media, de Costa Rica, cada día su nivel, su posibilidad de consumo es menor. Estamos llegando casi a un 15% menos de nuestra capacidad de consumo. Entonces, pucha, y para los jóvenes que tienen que crear, tener sus propios activos, ¿verdad? O patrimonio, es muy complejo. Entonces, al que no le guste, o sea, francamente, hay que pensar que el país no nos está dando las condiciones necesarias para vivir bien, ¿verdad? Y cada día, yo apelo mucho a la clase media, porque la clase media costarricense es la que ha hecho la diferencia a nivel social en relación a muchos países. Y además, realmente, todo este clima, ¿verdad? De pronto, las palabras no les van a gustar, o de justicia social y de equilibrio social, lo logramos a través de la clase media, pero la hemos ido empobreciando. Y eso sí es un pecado. Y entre otros. Bueno, yo quería decir, porque ya me da romper, que a mí me da la conversación, es que el tema de, dentro de nuestro plan, el tema de simplificación de trámites, de reducción de impuestos y todo, tiene una lógica. Y es bueno que todos estos jóvenes no se nos bañan, queremos que estos jóvenes se queden aquí trabajando en Costa Rica, por Costa Rica, para que tengamos este país que siempre hemos soñado y que no nos tengamos que ir como otros países, salir huyendo, como pasa en Venezuela y ahora en Chile. O sea, queremos que se queden aquí, que produzcan aquí y que tengan sus oportunidades aquí. Entonces, siento que el plan de nosotros responde para que estos jóvenes sí tengan esas oportunidades. Es que justamente la generación, yo lo vi con todos mis amigos, primer salario. Y, pero todo lo que me rebajaron, ¿por qué? Y ahora todos están lentamente entrando al mundo de los impuestos y los préstamos y me vienen a preguntar, porque es mi experiencia, ¿cómo hago? Bueno, tenés que registrarte aquí o yo lo hago por vos o lo que sea, pero vas a tener que pagar tal cosa. ¿Y por qué? Y ahí está la respuesta que usted quiere. ¿Y a mí qué? Porque te va a tocar, te va a tocar a vos, es parte de todos. De ahí entonces, como dice Cintia, es apoyar una propuesta como la del PLP, que dice las verdades incómodas, las verdades que hay que decir, que no le gustan a los políticos de antaño, que ya están muy vejillos para andar peleando a ver quién es, quién es más liberal, o que quién se sabe la Biblia más que el otro, o qué sé yo, ¿verdad? Proponer una simplificación tributaria tal que logremos tener un país donde valga la pena vivir, donde yo quiera quedarme, donde yo quiera emprender, donde yo tenga un socio como el Estado, que me ponga fácil de las cosas, que me ayude, y que más bien no me ponga la mano primero. Exacto.